La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó esta semana su informe anual sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El reporte destaca cómo en el país cualquier persona que critique al gobierno será castigada y que en el último año opositores al régimen y sus familiares han sido perseguidos y sometidos a una amplia gama de medidas arbitrarias que violan sus derechos humanos. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Juan Papier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, sobre lo que dice el informe y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas del régimen Ortega Murillo. Juan, el informe que ha presentado el alto comisionado de la ONU destaca un agravamiento de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, habla del cierre total del espacio democrático, del despojo de las nacionalidades a ciudadanos, la anulación de la libertad académica y otros hechos. ¿Qué impacto ha tenido esto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Carlos Fernando, como tú mencionas, estamos ante un informe muy contundente, muy sólido del alto comisionado que denuncia que ha desaparecido el espacio cívico en Nicaragua, las expulsiones, las violaciones al debido proceso, la tortura física y psicológica que existe en el país. Y creo que además el alto comisionado cuando presentó el informe dio un mensaje muy poderoso, básicamente diciendo es momento de que el gobierno de Nicaragua demuestre para qué gobierna, si gobierna para servir a su pueblo o si gobierna solamente para reprimir. Un mensaje que me parece muy firme, muy poderoso del alto comisionado. Y lo que vimos en el debate en el Consejo de Derechos Humanos fue que los países que son democracias, que están comprometidos con los derechos humanos, no tienen dudas. Todos condenaron muy claramente la situación en Nicaragua. Estamos hablando de los Países Bajos, de la Unión Europea en su conjunto, de Suiza, de Ecuador, de los Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay. Todos estos países han sido muy claros, muy contundentes, criticando, condenando las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que ocurren hoy en Nicaragua. ¿Cuáles son los países que asumen la defensa de Ortega? ¿Tienen algún peso en el Consejo de Derechos Humanos? Mira, los que defendieron a Ortega fueron Venezuela, Cuba, Corea del Norte y hay dos casos particulares que es importante discutir, China y Rusia. Rusia ha perdido toda credibilidad, por supuesto, luego de la invasión plena a Ucrania, pero ha defendido a Nicaragua en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos y es algo preocupante, pero que no sorprende dado los vínculos que se han desarrollado entre Ortega y el régimen de Putin. Y por otra parte, China. Hay que entender que China se opone casi sistemáticamente a todas las discusiones o debates que busquen visibilizar la situación de derechos humanos en un país en particular. Entonces, no es sorpresa que en este caso también se hayan opuesto a este informe tan firme, tan contundente del alto comisionado sobre la situación en Nicaragua. ¿Qué impacto tuvo el propio alegato de la representante de Nicaragua? Yo no creo que nadie tome muy en serio lo que dice la representante de Nicaragua. Fue un discurso bastante torpe, yo diría, con señalamientos de que Nicaragua es una víctima de un bloqueo. Realmente no sé de qué bloqueo hablan. Con que Nicaragua es víctima del imperialismo. Hizo una referencia que Nicaragua nunca ha amenazado la integridad territorial de otro país, lo cual es muy curioso, tratándose de un estado que está básicamente en la cama con Rusia, que ha invadido a Ucrania. Y luego la delegada de Nicaragua se dedicó el debate a entrar en una confrontación con Georgia, porque el estado de Georgia describió a Nicaragua como un régimen. Entonces la delegada de Nicaragua se dedicó a presentar puntos de orden para decir que no se podía tratar con ese irrespeto a Nicaragua y andar llamándose los estados unos a los otros como régimen. Me parece realmente una presentación muy pobre del estado nicaragüense, pero entendible dado que no hay argumentos para defender la gravísima situación de derechos humanos que hoy vive en Nicaragua, que es una de las peores que tenemos como continente. El alto comisionado de derechos humanos de la ONU exhortó a abrir espacios para la justicia universal para perseguir crímenes de lesa humanidad. ¿Significa esto que se está agotando la etapa de los informes y los comunicados? ¿Puede Naciones Unidas promover acciones en el ámbito de la justicia? Mira, Carlos Fernando, este es un tema jurídico muy complejo que hay que entenderlo con detalle. Tanto, como tú sabes, el GIEI de la Organización de Estados Americanos como el grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han concluido que hay motivos para creer que en Nicaragua hay crímenes de lesa humanidad. El desafío es que Nicaragua no es estado parte de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Venezuela sí es estado parte de la Corte Penal Internacional y hay hoy en la Haya, por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, una investigación en contra del régimen de Maduro. Pero Nicaragua no es estado parte de este régimen. Entonces hay que buscar alternativas. Una opción sería que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal Internacional. Eso no va a ocurrir porque Rusia siempre se va a poner a esa opción y porque ello ha ocurrido en muy pocas situaciones, por ejemplo, en el caso de Sudán. Y en general, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es muy renuente a remitir situaciones a la Corte Penal Internacional. Otra vía es la que ha propuesto el alto comisionado, que me parece que es la vía adecuada. Intentar impulsar investigaciones a nivel local en distintos países de la región para que se investiguen las violaciones de hechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua bajo la figura de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal permite investigar hechos que son tan graves que no es importante si ocurrieron en el país donde están siendo investigados o si la víctima es de ese país o si el perpetrador es de ese país. Se puede investigar un crimen de lesa humanidad cometido en Nicaragua por nicaragüenses y en contra de nicaragüenses porque aquí están en juego valores universales. Creo que esa es la vía que hay que explorar ahora y hay que evaluar los distintos escenarios que existen, qué permite la legislación doméstica de los distintos países y creo que sería importante que estas investigaciones se realicen en América Latina para evitar que Nicaragua siga con este cuento absurdo de que es víctima de un imperialismo. El gobierno de Nicaragua no es víctima de nada, solamente los nicaragüenses son víctimas de su represión despiadada. El grupo de expertos de derechos humanos de la ONU también presentó un informe de actualización, instó a la comunidad internacional a realizar la cooperación económica y ampliar sanciones a individuos e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos. Esto lo habían planteado anteriormente en su informe. ¿Tiene alguna incidencia, algún seguimiento a este tipo de mensaje? Mira, creo que el trabajo del grupo de expertos también es muy importante. Como tú sabes, en marzo el grupo de expertos concluyó que había crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y ahora lo que hacen es, de forma muy clara, muy categórica, señalar a Daniel Ortega y a Rosario Munillo como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad, en particular del crimen de persecución, que es un crimen que está establecido en el Estatuto de Roma, en el artículo 7H, y en el caso de Nicaragua se trata de una persecución por motivos políticos. Creo que es importante que este grupo de expertos siga pronunciándose sobre Nicaragua, que siga investigando la situación en el país y que siga motivando a otros estados a que se hagan investigaciones penales bajo el principio, como conversábamos, de la jurisdicción universal. Pero también el hecho que planteas de las relaciones económicas es crucial. Aquí tenemos un desafío grande que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. La plata que le da el Banco Centroamericano de Nicaragua es inmensa. No hay controles serios sobre el uso de ese dinero. Y creo que tenemos que prestar mucha atención a quién va a ser el sucesor de Dante Mossi cuando se elija al nuevo presidente del banco en los últimos meses de este 2023. Al grupo de expertos se le renovó su mandato por dos años. ¿Hay que esperar dos años para un nuevo informe conclusivo? ¿O es posible que adelanten información sobre las investigaciones que están haciendo? Dijeron que iban a investigar al ejército, que iban a investigar también aspectos relacionados con la corrupción y los temas económicos. El grupo de expertos se está investigando ahora mismo. Solamente ha dado una actualización en esta sesión porque eso es lo que le solicitó el Consejo de Derechos Humanos, pero están investigando ahora mismo y podemos esperar informes antes de que termine su mandato en marzo de 2025. Creo que seguramente tengamos un informe este año o a comienzos del próximo año. Eso es lo esperable y creo que será muy importante porque estos dos temas que han elegido, tanto el ejército como la corrupción, son temas muy graves en Nicaragua y que no han sido explorados, que no han sido investigados con mucho detalle hasta ahora.